Se están atrasando, pero no queremos dejar pasar una ocasión para agradecer hoy y festejar este gran acontecimiento. Hoy, en primer lugar, quiero agradecer a Ari y a Jack por la confianza que han tenido en Signal Life y sobre todo que hoy celebramos 12 eventos consecutivos soldados con Signal Life siendo parte de esta familia de Pop Tour. Muchas gracias por la confianza y queremos dar este reconocimiento por más de mil boletos vendidos del Pop Tour en todo México y Estados Unidos. Enhorabuena, que sigan los exitosos y queremos aprovechar y anunciar y invitarlos el próximo noviembre 29 tendremos otra arena más en la Arena Ciudad de México. Muchas gracias. Pues esto, más allá de lo que hicimos hacer un poquito distinto, más allá de hacer una rueda de prensa, más allá de hacer una rueda de prensa y de platicarles que vamos por nuestra séptima Arena Ciudad de México aparte de todos los conciertos que han sucedido y que van a suceder, esta intención era de hacer un brindis con ustedes que sin lugar a dudas, todos y cada uno de ustedes, los medios de comunicación han sido parte importantísima para poder llegar a que más de un millón de personas hayan visto ya este tour, a que estemos no rompiendo récords, creando récords. Con este concepto y pues nada, muchísimas gracias de verdad de corazón y hablo por todos y cada uno de los que estamos arriba del escenario y todos las casi 170 personas que no ven ustedes ni la gente ni el público que está abajo del escenario estamos verdaderamente agradecidos y deseamos que hoy, esta noche, dejen las cámaras, dejen los celulares y la pasen increíble a regresar a este, a esta gran, gran, gran etapa que eran los noventas y yo creo que yo ya no tengo nada más que decir, más que gracias, gracias, muchísimas gracias, gracias a todos. Salud, 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 que haya salud, que haya mucha música noventera y que la pasemos increíble, salud, salud.